Y al que no le gusta que chique a su madre Zona, zona, zona de desmadre Zona, zona, zona de desmadre Zona, zona, zona de desmadre Y al que no le gusta que chique a su madre Mis amigos de Facebook De la página de un servidor Mike Salazar Comediante Estamos completamente en vivo Transmitiendo su programa Que se llama Zona de Desmadre Con su servidor Mike Salazar El caballero de la comedia Muchísimas gracias por estar al pendiente Pero hay un chingo de gente que le vale madre Pero se escucha con madre Si usted ya está viendo esta transmisión en vivo Como lo es costumbre Ya aproximadamente desde hace un mes A las 9 de la noche todos los lunes De 9 a 10 Este es su programa que lo transmitimos Y lo hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes Para que pasen un ratito agradable Para que se diviertan Para que se olviden del trabajo De su jefe que es un culero No sé, olvídese que debe Olvídese que trae kilos arriba Este, lo que sea Disfrute este programa Porque lo hacemos con muchísimo gusto Lo que tiene que usted Este, hacer Principalmente en este momento Por favor, se lo pedimos de todo corazón Que comparta esta publicación Que esta transmisión en vivo Que la comparta inmediatamente Que le dé me gusta Que le dé me enamora Que le dé me divierte Que le dé me entristece Me emputa Me caga Busque esas opciones No las hay Pero, o ponga No ponga Nada más piénselo Y si no le gusta Pues como dice Este, la canción Que no le guste Que chingue su madre Ok Con todo respeto Principalmente Hablando de chingue su madre Este, ya pusimos Aquí arribita Aquí arribita está Que este programa No es apto para menores de 18 años Así como la película de Logan Ok Es clasificación C Este, es un lenguaje muy explícito En este programa Porque tenemos invitados especiales Que es el grupo Marrano Ok Aceptaron venir Andaban allá en Timbock Tú no sé dónde chingados Andaban tocando Este, pero no Que andamos acá tocando Pero si vamos el lunes De hecho se van a regresar Terminando el programa Este Pero para toda mi gente Ya lo sabe Si, ya se lo estoy diciendo Es un programa No apto para menores de edad Porque ahí Tenemos un lenguaje Muy explícito Con el invitado que tenemos Grupo Marrano Tenemos también Una invitada Sasa Sasa Especial Que es Este Esta niña que tiene Siete años Que es huérfana Este Que está bien chingona Mide como dos metros Este La niña Caballona Este Bipolar Juanita también Fuerte el aplauso Que se escucha Para Juan Pinche madre Y pues bueno Ya sabe usted también Las secciones que tenemos En esta ocasión Ahorita vamos a desmenuzar Un video Que Pues bueno Está pegando Y se hace viral En redes sociales También tenemos La voz De la raza Que es otra sección Que Pues bueno Sirve para interactuar Con ustedes Vamos a ver si Podemos escuchar Algún ejemplo Ok En la voz De la raza Usted Estoy eruptando La pinche cerveza Que me estaba tomando Ahorita Este La voz de la raza Usted tiene que mandar En este momento Mande un mensaje De voz Principalmente Diciendo su nombre Y también Diciendo donde Nos está Viendo Y escuchando Ok Y después Algún pedo Que traiga usted Atorado Si se le descompuso El carro Si le falta Chuca Si le falta Mengambrea El chuca Lo que a usted Se le hinche Un huevo Si un huevo Pues porque iba a decir Un ovario Pero se iba a escuchar Muy bien Si usted trae Un pedito atorado Dígalo Y aquí lo desmenuzamos O lo podemos apoyar Porque también somos Este Licenciados En psicología Ok Usted diga Lo que le Lo que le está Molestando La piedrita Que trae usted En el zapato La puede Decir Y se puede Sabar Con nosotros Bueno A donde van a marcar Ponle el pinche número Por favor Para decirle A donde van a marcar A donde van a Mandar su nota de odio Es el Whatsapp 8125 89 6624 En este momento Mándelo por favor Mándelo en este momento Si Recuerde Dele compartir Ok Este Tenemos el no es tema Que en un momento También le vamos a decir Cuál es el Este Pues bueno El tema Que vamos a También a Desmenuzar Ok Y en esta ocasión Me tocó hacer Pues un poquito De stand up Es algo que me pasó Hace algunos ayeres Hace algunos años Cuando las damitas Este Les encanta el pedo Bueno Les encanta el pedo De chupar Bueno Les encanta el pedo De chupar cerveza Este Las tres cosas Les encanta el pedo De chupar Este Entonces Uno Los hombres Éramos así como que Oye De invitar Muy sutilmente A una damita Cuando te gustaba Pues a cenar Al cine Me acuerdo Que en una ocasión Yo saliendo Con una Con una mujer Le dije Que onda Pues yo Hablándola así Conquistándola Hermosa dama Quiere usted O acepta Ir a cenar Conmigo Y ya ves como Se ponen las viejas Cuando les hablas así La cara de mamona Ay muchísimas gracias Pero A cenar No Vamos a agarrar el pedo Joto Víjate Neta O sea Vamos a agarrar el pedo Y dije Bueno Pues vamos a brincarnos Ese pedo Me ahorro Le de la cena Este De Monterrey Uno Tiene que Ahorrarse un poquito Y vamos a agarrar el pedo Me paré en un oxo Me acuerdo Yo me paré Traer un pinche suro Que Este Lo compré Hace tiempo Nuevo Bueno Todavía lo traigo Pero está nuevo Tiene 400 mil kilómetros Este Tiene Pero está nuevo Porque Cuando dices que está nuevo Este O cuando te convencen Yo lo compré con 300 mil Le he metido yo 100 mil kilómetros Pero cuando te Oye El carro No Está muy bueno En la chingada Oye Tiene 400 mil kilómetros No Pero son de De pura carretera O sea No está jodido Es más Es el único dueño Ya nada más te dicen Único dueño Y te convence Ah no Si está nuevo El pinche carro 400 mil kilómetros Desvielado cuatro veces Y la chingada Pero bueno Me paré en el surito En el oxo Y todavía le digo Este Quieres Dígate Yo todavía Le decía Unas Caribe Cooler Unas Sky Blue La chingada Me dijo Caribe Cooler Sky Blue Indio Puto Indio A la chingada Le dije Bueno pues Un seisito Tráete un 24 O qué Pero así La vieja Su pinche Pues ahí andaba yo Como pude Ya me había Había ahorrado Lo de la cena Como quiera Este Rodrigo está Grita y grita Vale vale Oye Total Fui y agarré Pues un docecito De indio Me salí Bueno no me salí Lo pagué Que pendejo Porque si me hubiera salido así Me hubiera caído la chota Oye total Este Pues ya nos fuimos a la casa Sanamos un güeyito con jamón Recalentado Porque en ese momento No tenía Bueno no Sigo teniendo Sigo sin lana Pero güeyito con jamón Nos íbamos a poner a ver Una película Netflix Este Digo que nos iban Porque me habían cortado El pinche internet Este Jodido de a madre No me Estaba jodido Oye Bueno el blim Blim si Porque estaba gratis En Netflix Oye total Dije pues no tenemos nada De como distraernos Vamos a platicar Este Preguntas interesantes Que le decía yo Como te llamas Agarrando el pedo Y la chingada Oye total Esta es una anécdota Es neta Pues total Oye pues le abro La primera cerveza A ella Y la primera Yo ya sabes Que la indio Esta pesadona La pinche indio Entonces estábamos Pisteando Me la terminé Yo la cerveza Y despuesito Pero a los tres segundos Se la terminó ella Ojo Damas y caballeros Las damitas Que les gusta tomar Generalmente el caballero Se toma dos Y la damita una No porque Las discriminen Nada Que les gusta Disfrutar un poquitito Más la cerveza Pero esta ocasión No Hoy me tomé Yo la cerveza Indio Pesada Y ella se la terminó En el siguiente trago A la segunda cerveza Que le fui a abrir Nos la terminamos Al mismo tiempo Jesús chingada Yo la volteé a ver Así como que Con cara de que Le encanta el pedo Esta pinche O sea Le encanta chupar Bueno No sabía en ese momento Todavía Pero cerveza Si Cerveza Si Oye entonces Este A la tercer cerveza Que fui a abrir Se la terminó Ella primero Y luego yo A mi me dio pena A mi todavía Me quedaba Como que era Un cuartito Y para adentro Y chinga Eso me da Que pinche pena Yo como que Era la volteada A ver Entre el medio De las piernas Parecía Yo no tenia Rifles Y yo como que Así le preguntaba Le decía Si eres vieja Le preguntaba Y me decía Así con una voz Muy femenina Me dijo Si Oye total A la cuarta cerveza Que fui a abrir Total Este Le puse Una a ella Y una a yo Se la tomó ella Y a mi me faltaba Más de la mitad Todavía Más De la mitad A la pinche Quinta cerveza Yo andaba a pedo Y a la vieja Como que Le faltaba todavía Carburar Y la chingada Pues ya cuando me paré Por la quinta cerveza Pues ya nada más Le abrí una a ella Ya yo Pues yo no No me caete Cuando se dio cuenta Que nada más Abrí una Para ella Me dijo Con una voz Muy femenina Me dijo Tómele culo Hija de la chingada Si veras Que pinche pena Me dio Me dio tanta pena Que fui a dejarla La chingada Y no volví a saber De ella Este Y no la quise No we Es que las damitas Neta que ahorita En la actualidad Son de De pistear Con sus amigas Y principalmente Se ponen pedas Con una pinche cara Que Bueno sin perder glamour Eso es muy importante Así como Que onda Amigui La que está recargada En la barra Que ya no habla Que onda amigui La otra nada más Con el hocico abierto Diciendo que si Amigui Que pasó Amigui Nunca falta Ya agarrando confianza A las viejas Esto es neta Se hacen preguntas Bien cabronas Y se empiezan a confesar Porque Bueno si hablan de amigui Te ami Menzi La chinga En las fotos del face Te ves hermosi Ovi Besi En el chiqui Todo el pedo Pero se empiezan a confesar cosas Que de repente Dicen La chinga La muchacha dijo Oye Tengo que confesarte algo Que pasó Es que Estoy saliendo Con un hombre De 67 años Dijo La otra No mames Pudieses ser tu papá Dijo Si ya sé Pero es el tuyo Chingues Amar Damas y caballeros Tenemos invitados especiales En esta ocasión Recuerden Cinco mil personas Tenemos en este momento Excelente Ya como el Como el teletongo Ya sobrepasamos la meta Chingues Amar Oigan Este Recuerden Tenemos invitados especiales Tenemos a Grupo Marrano No menos importante Tenemos a Juanita La niña caballona De 7 años Huarfanita Que está excelentemente Su desmadre Que trae En este programa Zona de desmadre Y como parte Del elenco Bueno También tenemos La voz de la raza Y el no es tema Ok Ya escuchamos el ejemplo No hemos escuchado El ejemplo De la voz de la raza Vamos a escuchar El ejemplo Por favor De la voz de la raza Por favor Oigan Oigan Ocupo que me ayuden Soy Andrés de León Este A mi novia no le he bajado Y Y ando bien Culeado La verdad No sé qué hacer Ay cabrón Oye Pues no le he bajado Güey Eh Cuánto tendrá De que Porque Porque la pasilla El siguiente día Nada más son 72 horas Ay Pues bien pinche Bien Si le sabes Que coma vidrio Que coma vidrio Dice Nuestra invitada Especial Bueno no es cierto Cual invitada especial Es parte del elenco Que vamos a presentar En este momento Ella es Nada más Y nada menos Que Ana Chou Ah Es la licenciada Es la licenciada María Juana La fuente Fuerte el aplauso Que se escuche Eh Aplausos Jotos Ya comieron Compañeros Ya comieron Bueno Ni aparte Qué chichingada Hombre que les quedó Porque no hubo fútbol Se les quedó La carne verde Compañeros Con esto que pasó Este fin de semana Primero Me voy a presentar Soy María Juana La Fuente Y voy a hacer Un stand-up Como ahorita Cualquier pendejo Es stand-upero O sea Hasta él De abajo De las piedras Salen stand-uperos Y hay más Hostos Que stand-uperos Pues dije Yo también Me voy a animar A hacer un stand-up ¿Verdad? ¿Por qué no? Voy a empezar Con mi stand-up ¿Verdad? Hey familia Ahora, perdón Me ofusqué Pero miren Por ejemplo Por ejemplo Este Yo fui al estadio El sábado Porque yo descanso Los sábados Ya ven que trabajo Toda la semana Mucho En mi noticiero Fui al estadio Y a ver a los cuervos De Nuevo Toledo Y ahí llevaba yo Mis nachos Y la matraca Y cuervos Cuervos De... Ah No tienen Netflix Ah pinches pobres No me apoyan No me apoyan Se hace mamón Se hace mamón Y llegaba a los cuervos Y no había nada No estaba nada Echaba nada Y no había ninguna persona ¿Verdad? Y dije Pues que está pasando ¿Verdad? Pero como cualquier mujer Acepto la realidad O sea No soy ganchada Como los pelados No pues me fui al súper ¿Verdad? Como cualquier persona Llegué al súper Y de esas que te da Bastante coraje Compañeros Porque llegas al súper Todo apurado Y te encabronas Porque te cambian Las pinches cosas del lugar Entonces yo llegué al súper Y chingada Madre los tampones Ah chingada No ni modo Cotonetes Compré Compré cotonetes Toda la caja Me cabe con madre Cotonetes Compré cigarros Y leche Yo tenía un fiestón En la noche ¿Quién sabe qué iba a hacer Con las tres cosas? Y me dio mucha pesar ¿Verdad? En ese súper Había de todo Compañeros Había un área Pues de salchichonarilla Como todo ¿Verdad? Había un área De comida orgánica Que es la misma pinche comida Pero bien cara Y se te echa a perder de pedo Estaba El área de salud y belleza ¿Verdad? Que encuentras de todo Para estar buena O sea No estás buena Por jodida ¿Verdad? Ahí encuentras todo Fajas Fajas para el gasar Este El vamitol ¿Verdad? Para la panza Para las ubras De chichis De gorila Encuentras el reductel Reductil Reductaxi En receta médica ¿Verdad? Y hay viejas buenas Y viejas pedorras Pues de lejos De una pinche vieja Así como con las patas Medio flacas Buenona Güera cinturada De espalda Dije Mira que anda Ceci Gutiérrez Y volteó Y era poncho Venir Y bueno Me sacó Con el chonillo Y empezó Pero no Lo saludé ¿Cómo está Compañero Que le vaya bien Con toda su gente ¿Verdad? Pero vi que Parecía Hace ocho días Fue el día de la familia Y ni quien chingado Se dio cuenta El sábado Compañeros Parecía el día De la familia Los hombres A huevo Con la vieja Vieja niños Perra y suegros Con la cara Pero larga Compañeros A unos no les habían avisado Traen la camisa Llore y llore ¿Verdad? Se quedó toda la cerveza Sorrillada No se hallaban Los hombres En la casa Estaban vueltas Para allá Y para acá Como putas En cuarto O sea Se sentían Como que no se hallaban O sea Si era de día De noche Si era navidad Año nuevo Iban al refri A ver si había recalentado Estaban yendo Los pelados No sabían Que perros Jugando FIFA Oye llore y llore Y la madre Es más Mi esposo Mi esposo Estaba viendo El Fox Sport y SPM Dijo No es cierto Esto no es cierto No es verdad Ahorita Ese sábado Hasta se hicieron La manta del fútbol Con tal de chupar ¿Verdad? Ahí estaba El pobre hombre Como cuando viste Walking Dead Que no se muera Glenn Así Horrible Tratando de evadir La realidad Hubo hombres Que estuvieron viendo La final de Holanda y México Y ponían el hashtag Otra vez No era penal O sea Se ponen bien graves Compañeros Pero bueno De todo lo bueno Vienen los malos Aunque había hombres Que no hallaban barra Para chupar O sea ¿Sabéis qué? Tengo un partido De ajedrez Hasta se iban La huevo ¿Verdad? O igual te hago Una pinche carnita Aquí vieja Para chupar La barra era salirse Pero no Fue un día muy diferente Se veía todo gris Los pelados Pentejados Oye ¿Qué se hace el sábado? ¿Verdad? No sabía Ni se bañaron Ni nada O sea Como zombies Hagan el cuento El día después de mañana Para ser soy leyenda El sábado Compañero Pero fíjese Fíjese Lo que me pasó ver ¿Verdad? Que los hombres Estaban así como Ah cabrón El sábado El domingo Cabrón Me sobró dinero ¿Qué hago con esto? ¿Qué va usted con tanta lana? No sabían qué hacer El domingo Comprado barbacoa Todavía para lunes Ni siquiera Abrió un palcamión Como acostumbran Digo Oye Déjame para el camión De hecho Hasta para los de vapor Les quedó dinero ¿Verdad? Los hombres Abusados Digo Esto es para hacienda No se acostumbran A que la gente traga dinero Porque luego Hasta donde se los quito Otro gasolinazo Y va a valer madre Este pedo Compañeros Pero este fue un día Como un Black Friday Pero fue un Black Saturday Para todos los hombres En realidad Yo le diría a los árbitros Pinches Las panchones Porque se enojaron Porque no les hicieron caso Que ahorita ya se arregló El problema Bendito Dios ¿Verdad? Los únicos que chuparon Y nada con putas Y todos fueron los árbitros Ahí van todos los grisos Con luna de ella Y la chingada Y la chingada Bien bonito Compañeros Pero pinches árbitros Mamones Y ojetes Porque el que salió Baleando fue el Sancho Lo retacharon O ya sabes que no Siempre no No venga ya Pelado con flores Y con don texturizado En mano Va para atrás Va para atrás Fíjense Compañeros Este Black Saturday Es tan triste Fue un sábado triste Más triste Que la música De Corco B Fue un sábado Más triste Que Pues que un whisky Sin perico Un sábado Más triste Que una luchona Sin su bendición Más triste Que el final del hogar Entonces compañeros Pues ya no vuelvan a hacer Por favor Esperamos que la jornada Se renova Es más Jonathan nos conseguió Con el chile adentro Porque no pudo No pudo lograr Su cometido Con Ben Santos Y espero que me estiren La próxima semana Si pueda Para despedirme Compañeros Les voy a dar un informe A la gente Que está en tu página Viendo Mi sobrinito De 8 años Me rompió Mi iPhone 7 Le chingó la pantalla Y lo voy a regalar ¿Para quién quiere El iPhone 7? ¿Por qué no quiero? ¿Sí? No, me rompió Mi iPhone 7 Mi sobrinito Lo voy a regalar ¿Lo quieren? ¡Sí! Bueno, el pinche hueco Se llama Brian Para que se lo lleven A chingar a su hogar Ya no lo aguanto El pinche hueco Muchas gracias Soy Valentina La Fuente Esta es la ocasión Apague el micrófono Qué pendejo Espera, déjame Espera, aquí está el micrófono Esta oronda Es como que pareció A cachonda Es como que onda Pero bien Es como pavorrear Compañeros Oye, eso porque viene El marrano Compañeros Viene marrano Licenciado Esas son clasificación C Pero C, C y C Yo me voy a dormir Porque yo estoy grande ¿Usted se va a ir a dormir? Esos son muy maldicientos Yo mejor le mando a Ana Porque esa sí le encanta El pedo como a la de su stand-up Esa sí se chinga un 24 Y un 8 en un pedo No, compañeros No sé qué Mejor le mando a Ana Yo pensé que me iba a decir Porque la tengo lavando Y la ropa en la casa Hoy que salió el sol Va a llover Voy a hacer un caldo ¿Quiere comenzar? ¿El video le ayudo? Sí Usted sí Ayúdenme por favor Usted licenciado A comentar A comentar el siguiente video Que se hace viral En las redes sociales Vamos a verlo por favor Córrela Vamos a ver el huerquito Este, cabrón ¿Qué dice ahí? Se levanta Sin que eso No es nada suyo Como el cerillo Papá Es mi de garay Dice ese niño Le vale madre Al huerquito No es Duarte Ya fue a formarse Ahora sí ¿Cómo ve licenciado? No, ese es el hijo de Don Berga Ay, perdón Ya me voy Ya me voy Muchas gracias Este es el hijo de Duarte Ahí me manda ahorita Ana Chau Por favor Si es tan amable Oronda Gracias Qué hermoso programa Gracias a usted Por venir Nos vemos mañana En su noticiero Oye, qué pedo Con el huerco Este le valió madre Le valió madre El abanderado Y la chingada Son de los que saludan En lugar de con la mano En el pecho Así saludan los güeyes Aquí abajo Le valió madre por completo Pero bueno Sigue compartiendo ese programa Por favor Con el corazón Se lo pedimos Compártelo Dele me gusta Dele me entristece Me encanta Me enamora Me enloquece Me No sé Lo que usted quiera Darle Pero tenemos una invitada Especial Que para mí es un placer Completamente Presentarla En este su programa De Zona es madre Damas y caballeros Tenemos nada más Y nada menos Que No puedo decir Mi comadre Porque está muy chiquita Tiene siete años Vamos a brindar Un fuerte aplauso A la niña Caballona Bipolar Huerfanita Ella es Juanita Fuerte el aplauso Que se escuche ¿Qué ya? Oye Este idiota Está diciendo Que no puede ser mi compadre Que sea mi padrino El perro Que me adopte Quiere que usted vea Señora que está viéndome en vivo Señora que está viéndome en vivo Que vean Como este tipo de gente No quepo en esta madre O sea Vean como chingados No están acostumbrados A este tipo de nivel de persona O sea Estoy abierta Traigo el pinche caballo en medio Porque no capan este pinche pedo Yo qué pinche culpa tengo Que aquí todos midan un metro No mames Pero no importa Aquí estoy en zona de desmadre Bien contenta ¿Verdad Cotex? Estoy muy contenta De que estén aquí Con todos nosotros En vivo En zona de desmadre Muchas gracias a Mike Salazar Que me invitó Que no sabía ni qué pedo O sea Llegaron y le dijeron Mi hijo de esta puta ¿Quién es? Y muchos ya vino Y ya le dijeron Pero no importa La intención es lo que cuesta Oigan Estoy aquí leyendo Los saludos de Bárbara Que dice saludos Desde Tijuana Nos está mandando saludos Héctor Montoya Saludos de ¡Ah no es cierto! No estoy viendo ni madre Oigan Aquí no se ven saludos O sea Ahórrenselo culeros Porque no se ve nada Oigan Y fíjense Yo no soy maldicienta Pero como me dijeron Quiero vivir más rana Está bien chingón Porque empecé a leer saludos Y todos empezaron a decir ¿Qué pedo? ¿Dónde los está viendo? ¿Qué pedo? No se ve nada Esta pinche cámara No se puede poner alta Que chingón se van a poder ver saludos No mamen Oigan Ahorita Mike estaba diciendo Que le dieron ahí Me gusta y me encanta Y me enamora Y me encabrona ¿Saben qué? Yo me acuerdo muy bien Que cuando eso salió en Facebook De hecho yo lo compartí con ustedes A mí me emperró Ese tipo de cosas Como las palomitas azules del WhatsApp Que nos empinaron Bueno, estoy abierta A un pinche banco o algo Es que no quepo Neta gente No quepo O sea, hazte para atrás A chingar Cago y como pinche reago Y no mames Pónganmelo Me acaban de disparar Y no mames ¿Qué pedo? Ah sí Entonces yo estaba pensando Y quiero comentarle aquí a Mike De hecho que es una buena idea Que aparte del me gusta Y todo El me gusta sí se debería quedar Pero hay otros que pueden servir Como para picarle Así como que me vale madre tu bebé Y o boda O hay otros que Me dicen ¿Cómo chingados compraste esto? Ah sí Con tu cuerpo Y sobre todo Debería haber un botoncito Que diga Así no te des en persona Eso estaría con madre Porque hay una pinche gente Que se ponen más filtros Que en un pinche bloqueador solar No mames Tráeme la pinche silla La pinche silla Es que vean wey Vean Esto es Mike Salazar Y está de puntitas El idiota Es que weyita No chinges Tú mides dos metros cincuenta Pues consiguete otro pinche cámara arriba Wey No mames Dos metros cincuenta Soy lo único grande wey Que está aquí al lado wey La silla la puse Pero para vivir Estúpido La pinche bullying No la No déjamela Déjamela wey Chinga Ahí está ¿Cómo lo veo así? Así ya Parece que el pinche ¿Ya me veo mejor o no? ¿Sí mejor? ¿Me están viendo mejor? Ok Entonces ¿Qué pedo que le estaba diciendo? Ya Ya se acabó Gracias Buenas noches Oigan no Yo en serio Quiero hablar bien con ustedes Yo soy una niña caballona Buleada La gente se burla de mí siempre Porque yo nunca puedo convivir con los niños Porque los niños Siempre se burlan de mí A mí siempre me toca ir a jugar Por ejemplo La vez pasada Tuve una fiesta En un pinche McDonald's Y me metí a los pinches juegos Al resbaladero ¿No crees que me quedé atorada wey? O sea Los pinches huercos Que se metían por abajo del resbaladero Viéndome por abajo de la falda wey No me puse calzones wey Tengo una pinche abuela Que está conectada a un respirador Que es la única que se encarga de mí No mames Y se aventaron unos pinches huercos Y yo acabé con las piernas de todos aquí Tuvo que venir un pinche intendente A desarmar el pinche tobogán No mames Pero lo bueno Es que como quieras Soy una niña feliz Aunque lo único que me cae No le vayan a decirle a nadie Prometen a decirle a nadie Mucha gente pedera Que no tiene nada que hacer Que aquí están Oigan De los pinches 300 followers Que tenemos 150 están aquí O sea No mames Este Les iba a decir Que las maestras wey Odio a mi pinche maestra de la escuela Ahorita me lo estoy pelando A mí ahorita ya me la pela El pinche predicado El sujeto Me están enseñando fracciones wey Me la estoy pelando Con las decenas y las centenas Y fracciones ¿Quién chingados usa eso wey? A ver ¿Quién chingados? Comenten ¿Quién chingados usa? Fracciones en la vida ¿A poco hay que llegar a que el oxo? Me da una entera Dos cuartos de unos doritos O sea No mames wey Me cagas He de confesar Que a mí siempre me da hambre Entre clases Entonces empiezo a meter la mano Por el medio de la mochila Para sacar el lonche Wey Cuando lo saco Nada más destapo El papel aluminio wey Y empieza la pinche maestra A voltear ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién trae huevo con chorizo? ¿Quién está comiendo? Pinche perra Estúpida solterona asquerosa No importa maestra La quiero mucho Mis Berta Saludos Esa pendeja no tiene internet Oigan Este Muchas gracias Por haberme invitado Voy a pasar ahora Con Mike de aquel lado Para saludarlo En persona Este Voy a pasar en cada wey Como peregrinación A ver si así Quedamos al mismo nivel Muchas gracias ¿Puedo decir mi página? Sí, por favor Sí, por favor Síganme en mi página Que es facebook.com Diagonal show de Juanita Y diagonal marco Pelo teatro Para que van las funciones De teatro y del show Para que vayan y estén en contacto ¿Sale? Sí Ustedes no Cállense Es con la gente de acá ¡Mucha madre! Mucha gente Un gusto estar con ustedes Voy para allá contigo ¿Sí? Vente para acá Juanita Fuerte el aplauso Que se escuche fuerte Fuerte el aplauso Hola idiota No mames Mira mi cosa Tú parece que estás en segundo wey También de primaria Oye wey Nada más porque tienes siete años Si no si te hubiera dejado Venirte en cada Este Pinche pedófilo asqueroso wey No mames Que nada más Tenía siete años Tú no te vienes en cada Ni de pie wey Ni acostado Ni nada wey Hay que fingir todo contigo Según cuentan las redes sociales Según cuentan Mira esta pinche madre Es la más grata Más grande micrófono que tú wey No mames Pinche mic Ya sé wey No pero mira Ya bien Ya bien Muchísimas gracias por la invitación Oye Estoy muy contento de estar aquí En zona de desmadre Qué bonito programa de vivo tiene Saludos a todos tus seguidores Así es Claro que sí Bien contento de que estés con nosotros Sí ya que hueva Nos vemos Espérame wey A la madre Es que soy bipolar wey Yo sé que tú no tienes edad Para eso Yo sé que tú no tienes hueva Tienes siete años Tengo siete años De hecho estoy un poco preocupada wey ¿Por qué? Porque está marrano aquí wey Está marrano O sea yo ahorita ya me voy a ir a dormir Bueno mamá Por eso me los pinches de los tampones Que dijo Ana Cho que traía Pónganmelos en las orejas Yo creo que los haces llorar Ay no pues ya están usados Oye Que es consolador Que es consolador Eh Después lo vas a entender Pero a ver ¿Qué es? Explícame Ahora te explicas Existe para adultos Explícame color Mira Es como Como el cótex ¿Para qué usas esto? No No es cierto Te digo idiota Hombre wey No mames Pinche Juanita Oye ¿Qué es este idiota? ¿Cómo que pinche Juanita? Tenía siete años Este No Una tía que se llama Ah pinche Juanita Le dicen la cubana Me voy a Que original wey Nunca había escuchado Juana la cubana En toda mi repinche vida Oye Siéntate Juanita Por favor Seguro ¿Para qué llora? ¿Qué chingos vamos a hacer? Pues para que te veas Y lo vas a grabar Asqueroso pedófilo Para que te veas wey Sí Aquí estoy Bueno wey no Oye ¿Qué pedo? Encórvate tantito Para sentirme a tu altura Ah chingado wey Así wey Oye muy contentos Neta que estés aquí Con nosotros Repite tus redes sociales Por favor Facebook.com Diagonal show de Juanita Diagonal Marco Polo Teatro Estoy en temporada En teatro ahorita Ya se va a terminar La temporada En el Teatro Versalles Entonces pues para que vayan ¿Qué quieres Ana? El Teatro El Teatro Siéntate aquí Mira en medio de este A ver si le hacemos Aprender algo este En medio de cuál Ay wey Que asco wey Ya vayas a dormir gente Disculpen No no Disculpen ustedes Disculpenme Ah si Ya vamos a empezar Ahorita Oye yo traigo una Pero si es la mía Así venía yo Yo si cuando te vi Dijiste se la dieron Desde hace rato Tú póntela Para que se te vea algo Wey Oye Este Pero por qué Pones que sigan ahí A Marco Polo Marco Polo es el actor Que hace a Juanita Y está en temporada De teatro Por eso lo digo Ah excelente Si hasta la vista baby Se llama No te vale madre No me vale madre Es que soy bipolar No lo controlo Ah ok Bueno Di también las horas Los horarios Hasta la vista baby Quedan tres jueves Nada más En el Teatro Versalles Y por mi página de Facebook Tengo cupones de descuento Orale Porque ahorita está cabrón Todo bien caro Como dijiste ahorita La cheve Tus tampones O sea Cosas caras Que tiene que comprar la gente Los texturizados Tus lentes No son cinco mayores Esos son de cinco de mayo Si por eso lo digo Pues se ven muy nuevos Para ver esto en la batalla Oye de Puebla Mira, mira, mira ¿Quién los traía puestos? A ver préstamelo Para verme mamona Igual que tú Pero sin dinero Oye sigue con tu programa Yo no te lo voy a salvar Última vez que vengo Che niña culerita No te creas Está en el topo Suéltame En el topo la otra No te creas No ya 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 Oigan Dejen que siga el programa No estamos haciendo nada Oigan, tenemos Este Más secciones Disculpa Aquí tienes Vamos a irnos Con La voz de la raza Juanita Hay gente que nos ve El programa pasado Y luego hacemos los geminos Y luego hacemos los geminos De los videos Y así les arruinó Y así les arruinó Peña Nieto renuncia Ojalá que alguien Ojalá que alguien Los estuviera escuchando en audífonos Ya güey, ya güey Ya güey, ya güey Con las otras peñas Tengo un chingo de jale No como otros Aquí me da pinche gente Bueno Este Qué bueno que pudiste venir Sí, qué amable por la invitación No hombre al contrario Ya pasó el cheque No ha pasado el cheque Me voy a salir tantito en lo que pase el cheque Y te regreso Gracias No, no, no No es horario bancario Ok Pero si no te mandamos un virus A tu computadora Ok Te estaba diciendo La voz de la raza Que nos ha escuchado Este gente de toda la república Ponemos el whatsapp Para que nos manden Pues bueno Una nota de audio Y vamos a escucharle Ya tenemos los dos Que nos mandó la gente Que los elegimos O sea, ya no escriban No, pueden seguir escribiendo Pero Los vamos a ignorar Los vamos a ignorar Ok Vámonos con el primer audio A ver quién nos está viendo Sí, vamos a ver Hola, qué tal Ay, qué mamones Qué mamones Tenemos cortinilla, güey Y ahí vamos a salir nosotros O sea, qué pinche mugrero Hola, qué tal Buenas noches Soy Jorge Aranda Y me quiero desahogar Me cagan los pinches videos De Aldo Show Donde se junta con un chingo de malandros Y hacen videos para Facebook Y siempre sale el último Como que el vato da la clase Ahí como si fuera la mera verga Pinche puñetas Viene el grupo Oigan, me voy a salir Durante esta respuesta Yo no quiero pedos, güey No, güey No salgas No te salgas Corren del teatro a la mierda Y no, güey Contéste listo Oigan Compa Dijo el hombre Sí dijo el hombre No lo escuché Pues sí, güey Si no, no me hubiera salido De Arandas De Arandas Dijo Arandanos Jorge Aranda Compa A mí me enseñaron a no pelear Y no voy a decir nada No, no, no En gusto se rompen géneros Quiero yo decirle Que Aldo Show es un maestro En la comedia De Bueno, a nivel nacional Este Es un excelente comediante Nosotros lo admiramos muchísimo Si a usted no le gusta Este Los videos Bueno, pues Usted tiene todo el derecho De De no verlos Y gracias por compartir Y desahogarse Con nosotros Al menos No piense que Vamos a decir Pues qué bueno Que no lo ves A mí me cagas Claro que no Principalmente porque Aldo tira chingos de putazos Y tiene un hermano Que se llama Conan Big Los que tengan miedo Los chaparros Porque a nosotros No le apela el Conan O sea Y quedó loco Tanto chocho Y no, no Está pego No, no es cierto Saludos al compa Que mandó la nota de audio Y saludos también A Aldo Show Tenemos su dirección IP Le vamos a mandar un virus Para que deje de mandar Ese pinche nomás Audios a la mierda Saludos Jorge Vamos con el otro mensaje Sí, vamos con otro Qué padre Otra nota de audio Ya sin cortinilla Hola, tengo un problema Mi novio está enojado Porque se me olvidó Nuestro aniversario ayer Y no sé qué hacer ¡Córtalo! ¡A la mierda, güey! Si se te olvidó el aniversario No va a haber fútbol El vato se te olvidó El aniversario Si se te olvidó el aniversario Le vale madre O sea Te vale madre la relación Córtalo Oye Dijo que era novio Y se le olvidó el aniversario Que no chingue la vieja tampoco Sí, no, sí es cierto Ay, te cumplimos tres años de novio No mames O sea Preocúpate si se le olvidó En un futuro El cumpleaños No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes A ella se le olvidó Por eso Por eso Esa vieja loca Le estás diciendo Ok, ya entendí No, no es cierto Tenemos otro Tenemos otro Vamos a escuchar el otro No, ya no tenemos No, sí tenemos otro Vamos a escuchar el otro Estoy viendo a Juanita Está con madre Es la más chingona de ahí Ah, gracias Gracias Muchas gracias ¿Ves, güey? Ves, güey Me cago en los pinches videos Nos salen un chingo de comediantes Ah, no, discúlpanos Ya no lo vamos a volver a decir No, no se pasa Y se lanza Estoy con madre Porque les digo Tenemos otro Y todos sacan bien culiados No, ya no Culo Culo ¿Por qué no estar preparado? Yo me voy No, no te vayas Oye, ya, güey Tengo mañana examen de geografía No, mames De geografía ¿Tienes al bidoping? Examen de orina Ahora sí te chingó No, no creo que lo vayas a enviar sentada Cállate, Ana Tengo siete años Y la voz de la raza So que no, no So que no, no Güey, la gente está diciendo Güey Que te vayas a la mierda Está saturado Soy Miley Sarus Está saturado esto Está saturado de notas de audio Se saturó, se saturó Van a mandar otro Ya, ya, ya Medio hueva Trabajan ustedes Eh, bueno No me hagas que darme algo Que mandaron otra nota de audio Ah, ¿sí es cierto? Sí, escucha Sí Ah, ahí va No, sí Ah, chinga, chinga Ahora ya no hay culeros Nomás cuando tú quieras Una pregunta ¿Dónde venden los compras Para travestis? Ah, chinga Esa pareció la voz de Ana Eh, yo quiero decir Que la Ana me la chingué La semana pasada Ay, güey Eh, güey Tranquilos, güey Oigan, respeten No mames Ya no estén mandando Esos audios, güey Ahí vas Oigan, fue otro versario Se metió el caballo Por el culo La conita esa Hombre, no Hace llorar Un albañil Al chile, vete, Mike Toma chile, chile Métete Bueno, los dejan En el programa De Ana y de Juanita Oigan ¿Ya puedo hablar? Pues sí, güey Déjame hablar A pinche Soy el mismo Que no me he visto De algo Pero tienes que decir ¿De dónde te hablan? Los estoy hablando De México Aquí me estoy comiendo Una quesadilla Sin queso Está bien chida La transmisión Gracias, gracias A todos los que ya Tienen internet Bueno, estoy hablando De Pabasco No, 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 es cierto Ya Ya, güey Vamos a presentar Al grupo invitado En esta noche Realmente Estamos orondos Como lo dice De la licencia María Juana Que no se oyó Pero sí lo dice ¿Estás orondita? Orondadita ¿Cómo se dice En definitivo? Jala tú Putita Dios mío Oigan Y el encargado Y el encargado Y el encargado Y el encargado Ahí está Pásale todo Aquí nos acomodamos Muchachos Este es como El marrano Pero este Pásale, pásale Muchachos Este vez le falta boca Como este mascarín El mascarín Muchachos Bienvenidos Nos acomodamos Puedes mover la cámara Si quieres Para que quepamos todos Si quieres Si no, no No la puedes mover Ok Muchachos De uno por uno Nombre artístico Marrano 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 Oye ¿Y cuál de los marranos Se va a enterar el chiste Antes de pasar a la sala? Un chiste cortito Venga Vamos a echar uno rápido Estaba Pepito en la escuela Estaba Pepito en la escuela Y estaban hablando Del tema del chupacabra Así que fue bien famoso El tema Si Y le dice la maestra Oigan chavos Mañana van a traer la tarea Algo con relación al chupacabras No pues al otro día llegan Y Pepito no hizo ni madre Como siempre Y llegan Le dice la maestra A ver chavos La tarea Y la chingada Dice A ver usted Juanito ¿Qué me trajo? No pues fíjese Que en el rancho Mi abuelito Maestra Pues encontramos 15 Divinas muertas Descabezadas Y la chingada Y les retocaron las plumas Y el fundillo Y todas las desmadraron Y usted María ¿Qué me trajo? No pues fíjese Que ahí en el patio De la casa Maestra Pues lo encontramos Hice un desmadre Con la ropa Se nos peló Mató al perro Y la chingada Y lo violó Y la madre Y usted Pepito No espérame maestra Mejor Mike El Mike No pues fíjese Que ya para Cuando soy yo Para ir a palalamos La chingada Hice un desmadre Era por la presa Y se cogió Los lancheros El chupacabras Y la madre Y usted Pepito ¿Qué trajo? No maestra Pues es que yo La verdad Pues el chupacabras No investigué Pero pues le tengo Una mejor Pues quién será ¿Qué será Pepito? No pues este Le voy a contar La historia de las chupatruzas Ah chingada ¿Y eso qué es Pepito? No pues la chupatruza De mi mamá Ah chingada ¿Cómo que tu mamá? Sí pues ayer Yo ya me iba a dormir Y bajé por un vacío De agua A la cocina maestra ¿Y qué cree que me pegué Al cuarto de mis papás Porque estaban hablando Bajito Y le dice mi mamá Y papá Quítate la truza Porque te la voy a chupar Grupo Marrano Pásenle la sala Con Maisel Azar Muchachos De ese tamaño Va a estar todo el pelo Adelante muchachos Pásenle por allá Véngase pa'cá Ánimo señor Bueno señores Ya tengo yo la nariz La nariz de Marano La nariz de Marano No la nariz de Marano Me confundí Tómen asiento por favor Más fuerte el aplauso Para Grupo Marrano Que se escuche bien Pero bien fuerte El aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Sí Oye Muy contento de que estén Con nosotros Yo no soy del grupo Yo no soy del grupo ¿Qué? Este Déjame siento aquí con este En el piso En el piso Ahí estoy Estoy pesadito Ayer no decías lo mismo Oigan Bien contento de que estén con nosotros Gracias por aceptar la invitación En la historia O en la publicación De esta transmisión en vivo Nosotros pusimos Obviamente Este Que el lenguaje Que iban a A notar O que iban a escuchar En este programa No era apto Para menores de 18 Porque era un lenguaje Muy explícito Y pues bueno Para muestra Un botón Compadre ¿Querías decir algo? No compadre Para que no empiecen a mamar Aprender de nada De que mucha pinche maldición Y la chingada Exactamente Por eso está el aviso de restricción Exactamente Ahí está el aviso de restricción Y para muestra un botón Vamos a escuchar Una excelente canción Una melodía Que nos llega Que nos llega Oye como Las canciones normales Las canciones normales Nos llegan al alma Estas canciones Nos llegan al culo ¿A dónde güey? ¿Sí? Ok Esta canción Imagínate que Con tu novia Te voy a dedicar Una canción Que me llega al culo Así va Vamos con esta canción Del grupo Marrano Y dice Más o menos así Vámonos entonces Compare Estoy ansioso De veras De llegar pronto A su casa Para sacarme La verga Y que me dé Unas mamadas Y antes de que Se dé cuenta Voy a venir Voy a venirme En su cara Marrano Tomaré Por sorpresa Le mamaré Su burrito Le arrancaré Con los dientes Tres, tantos, cuatro Pelitos La voltearé Con gran fuerza Y se muere De perrito ¿Me ha pasado alguna vez? Y hasta la he hecho llorar Pero me encanta Me agarra Y se tiene que aguantar Al fin y al cabo Le gusta La escucha Como rumorar Que si ella pierde Mi verga Me quedó Lo que mamá Yo soy Yo soy el ansioso Barrano Yo soy el ansioso De mamar De todos los De chiquiñarte El chicloso ¿Qué importa Si está piscoso? Yo soy el ansioso Y he hecho Sin grito Mi compa Entre mi verga En sus tetas Para una Puglieta Rosa Música 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 Ay, me esté pura mamada Pongo en su cara Mi cruza Que solo más Pa' hostigarla Porque sé que no le gusta Sangra por si nada Daría un pellizco Que duela Voy a morderle La espalda Música La meteré Por el culo Aunque me salga Coca-Cola Le dejaré Por completo Todas Aguadas Las nalgas Música De su sala La cocina Hasta en el cuarto De atrás También en su Lavadora En la mesa De brillar Voy a dejar Esa la libertad Les traigo Fuerzas de más Y si entre más No se queja Más se la voy A atascar Música El aplauso Que se escuche Muchas gracias Que bueno Gracias Gracias Y esto es De lo más Es de los Alitos Es de los La chupatruza No manches Que chingón Inspirada a la vecina Por tus pudios Nos cacharon Oigan Sáquenme la lleranda Y pidiendo más Las grandes bolas De leche Oigan muy contentos Que estén con nosotros Gracias por aceptar La invitación Que chingón Neta así Para dedicársela A una vieja Que te cayó Gordo Y que escúchala Con tu mamá Así va Con la abuelita Y la chingada Le regalas Un pinche disco Con puras canciones De esas Que están Mamaloncísimas Ahora sí Que están Bien mamalonas Ahora sí Que se mamaron Pues sí Y estamos Estrenando producción Para que lo chequen Ahí en redes Estamos estrenando Dos temas Que es el pornotaquero Y estamos estrenando Lo que se llama Boca es Boca Ya están en redes sociales En plataformas digitales Ya las pueden descargar En iTunes Y en todo el pedo Están bien buenas Las canciones Están más buenas Que las viejas Que están aquí Este Yo todavía no crezco Estoy salvada Ajá que la chingada Pero sí Chequen las rolas El pornotaquero Se llama Boca es Boca La otra Pornotaquero y Boca es Boca Oye no creo Que te vas a poner buena A mí me da mucho Cállate Me da mucho gusto Que es un grupo A mí me dijeron Te vas a dar el estirón Y nunca Es un grupo Voy a dar el estirón A los tres Te voy a dar el estirón Me da mucho gusto Que son un grupo Muy unido Se vinieron juntos Todos Todos De hecho Hay pocas de tres leches De seis leches De todo un poquito Sí Se pierde el encanto Nomás nos quitamos Los quesetines Pero sí Eso sí es todo Y los usamos de Kleenex Bueno ya Perdón Otra rola Así Ahora sí Ahora sí una rola Oigan Pero yo tengo siete años Estoy siendo afectada un poco No sé si vaya a crecer normal A mí me gusta mucho La de la peluquera ¿No me traen la peluquera? Ahora toma un pedacito La peluquera Sí Un pedacito Les va a gustar muchachos Ahí va Y esto es Parrago Para por África Para todos los pinches peluqueritas Que hace el servicio concreto Ay Mucho quiero que te caiga un poquito Que te caiga mi pelo Para caerle Para que me saque la verga Y me di unas mamadas Como se debe Pero que me deje sobar la podita Y completamente saque la leche Y luego sé que esa noche Me deje echar ¡Vamos en la frente! ¡Ay qué bonita! ¡Oh! ¡Qué peluquera! Con sus pepitas ¡Bien redonditas! Y su pepita ¡Tan jugosita! Y sus nalguitas Que están bien duritas Y sus perritos Con que peluditas Con que sabrositas Que mamacita Es toda ella Y sus nalguitas Que están bien duritas Con que peluditas Con que sabrositas Con que mamacita Es toda ella ¡Ay qué bonita! ¡Era! Mi peluquera Con sus pepitas Bien redonditas Y su pepita ¡Tan jugosita! Y sus nalguitas Que están bien duritas Y sus perritos Con que peluditas Con que sabrositas Con que mamacita Es toda ella Y sus nalguitas Que están bien duritas Y sus nalguitas Con que peluditas Y sus nalguitas Con que pasas rochitas Que mamacita Es toda ella Peluquera ¡Aplausos! ¡Oh, mame! ¡Bravo! Hay que dos medias peluqueras Esa rola se antoja en bailarlas Pero encuerao ya O sea, así era Encuerao y en el río En la quinceañera Que la quinceañera Se quita el vestido ¡Chinga su madre! ¡Vámonos! Pero sin ropa Y que te lo vayan clavando Poco a poco Por ejemplo No es para bailarse Acá de macetita Con el dedo en el agujero Porque no se lo tiene La tierra y la chingada ¡Dios mío! No, menos mal Ya no hay temor del señor También, pero bien Chingonas Neta que Excelentes las rolas Ahorita vamos a tener Más un momentito más De nueva cuenta Agradeciéndoles Por darse el tiempo De venir a este A su programa Zona de Desmadre Y a ver si de repente Ahorita Me dan ahí una melodía E improviso Una pinche rola Así sucia ¿Cómo va yo? Te damos también Bueno, primero la melodía Y luego ya después Esta carne Vámonos a esta sección Que se llama Mucha risa Con mi compañero Juan Manuel Paparazzi El cual le damos Un fuerte aplauso Aplauso para Juan Manuel ¡Hola! Me vengo para acá Porque me piden Que por esta cámara Que está muy chida No sé si la subes O yo me hago Así más tantito Ahí está Bueno Oye, quiero felicitar Porque el programa pasado Todavía no llegaba Pero el día 8 de este mes El Día Internacional De la Mujer Aplauso fuerte Para todas las mujeres Hermosas Eso Dicen Y dicen bien Los griegos Fíjate que inteligentes Los griegos Decían Una mujer siempre Magnifica todo Por ejemplo A una mujer Dale un espermatozoide Y te da un hijo Fíjate que chingón A una mujer Dale comida Y te hace un platillo Excepcional A una mujer Dale besos Y te da su corazón Pero una cosa A una mujer Dale un problema Y te hace un pedo De la chingada Dicen ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Qué dice la raza? Las mujeres Las mujeres son mejor que los hombres Porque fíjate Los hombres tenemos Dos testículos Y los hombres tienen Y las mujeres Va de nuevo Los hombres tienen dos testículos Y las mujeres tienen dos O varios Exactamente Y ninguna mujer es infiel Sí o no muchachos No jamás Tú no sabes porque eres una niña Mi mamá es una zorra No puedo espinar ¿Sabes tú? No, como tú a la fiesta Antes de que no ladras ¿Sabes tú qué? Como sabes que no ladro Resulta Resulta que el señor Por motivo de trabajo Se va fuera Fuera de Monterrey Regresa a los seis meses Cuando regresa Ay mi amor Dice la esposa Mi amor Qué bueno verte Tantos años Tanto tiempo sin verte Seis meses sin verte Gordo Hablando contigo Nada más por teléfono Y por FaceTime Pero nada Ay siéntate Platícame cómo te ha ido Dijo vieja No quiero platicar vieja Te he sido fiel Seis meses Quiero, quiero, quiero Sexo contigo Véngase para acá mi reina Y se la llevó a la recámara Oye seis meses Y nada de nada El pelado le entró Con tanta enjundia Que el respaldo Pegaba en la pared Pero pared mediadora Con el vecino El vecino hasta la madre De tanto ruido Ya chinga Pinchas calientes Ya párele chinga Así tienen seis meses Cogiendo diario Hombre chinga Párele chinga También quiero felicitar A la raza futbolera Porque esta semana Estuvimos sin fútbol Exactamente Es que me tienen Hasta la madre Va chiste de fútbol Sabes que un pelado Llegó Llegó con un pie Enyesado Y le dice ¿Qué pasó compadre? ¿Qué te pasó? No hombre pinche La raza de la oficina Tenemos un equipo De fútbol Pinches cabrones Iba a tirar Un tiro de esquina Donde me descuidé Me cambiaron La bola De fútbol Y me pusieron Una bola de boliche Cabrón Y me quebré el pie Uy pues te fue De la chingada No hombre A mi como quiera Hubiera visto Al wey que remató De cabeza Y ahora Si me hacen Una chancita Por aquí Porque quiero retar A toda la raza ¿Qué haré? Porque ya sé Que estoy muy delgado Pero quiero retar A toda la raza Que se viente un chiste Por ejemplo Mike Salazar A la chingada Bueno Me pusiste Horacio me la pusiste Bien dura Déjame quitarme Esta madre Porque como le hacen Para respirar a ustedes Imagina que una hora Te la puse dura Pero vas a pasarte La de pelos Si Definitivamente Oye wey Me tengo que inventar Un chiste Fuertezón Adoc de marrano Cinco jotillos Este Adoc de marrano Cinco jotillos Oye Mike Antes de que te aventes El pinche chiste Acércate que te voy Que traes La pinche nariz marcada Neta Conjete Pinche raya Que traes ahí Wey rara Te puedes tatuar Con ligas Es una cicatriz Esa wey Es cierto Es una cicatriz Conjete Me puse un chingazo Mi vieja La semana pasada Oye wey Total ya me estaba Culeando mi vieja Digo ya En que estaba wey Y se me fue el pinche Oye no Te digo que Cinco jotillos En una pool party Para los del Conalep En una fiesta En la alberca Este Y estaban aventándose agua Así los cinco jotillos Ay te aviento Abuelas Ya sabes como se avientan Agua Así que Ay te aviento Un chingo de agua Y te mando Un chingo de agua Ahí va la abuela De repente Donde estaban Jugando con el agua Los cinco jotillos Por un lado Iba flotando un condón Wey Y un jotillo Lo vio Dijo Ay no Que pinche asco Quien se echó un pedo Oye yo convoco A Juanita A Juanita la caballona Que me voy a contar Un chiste sano O si quieres Ahí mismo te volteo La cámara Como aquí Sí Sí Un chiste sianos Sí Un chiste sano Ah Sí que le pase al frente Me dicen Bueno pues voy a tapar Todo la transmisión Sí está bien Aquí está bien Sí Aquí está bien Más atrás Parece el muro de Trump No es que me da mucho miedo Esta gente Me puede poner así Ándale así Más padre Ahora volteame Ay señor Siéntese Señor Marrano Yo no cuento un chiste Señor Marrano El otro no es vengo El otro no es vengo Lo juro Es Karim Marrano Que se confía Que pinche a mí Lo bueno es que No Juanita Son mamadas No oigan Tengo siete años Respétenme de verdad De verdad respétenme Cállate Es de vida Bueno préstame el caballito Que les iba No es mío Consigue tu propio caballo No préstame el burro La chiquita Caballo Ya güey Oigan Ya güey Ya me Pinche gente De mierda Déjenla terminar Déjenla Déjenla terminar Así le dijeron A mi tía Ya déjenla acabar Oigan ¿Qué pedo? Pues el chiste ¿Qué ibas a contar güey? Es que son bien mamones ¿Qué pedo? El chiste Dice que si te la pones Para contar el chiste Ya estás pendejo ¿Quién sabe dónde ha metido esa cosa? Bueno yo me Acabo yo de quitarme una güey Póntela No se desgacha Felición de agua Chingado Ahí está Puedo traer a mi hijo Para que se tome una foto contigo Le encanta Pepa De lejos se parece a Pepa güey De cerca está cagadita güey Mira May Eres bien mamón güey Sabes que ya no voy a contar ni madres güey No voy a contar ni madres No voy a contar ni madres No la mierda güey O sea vengo aquí güey Arrastrándote Suéltame hipócrita Pinche gente Cuéntalo 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 Ya perdóname Perdóname Le encanta el Pepa Pendejo Ok ¿Qué pedo? El chiste El chiste Ah es que Estaba mi abuelita Y mi abuelito Cuando todavía vivía Que fueron con el doctor Entonces le dijeron al doctor Doctor queremos tener un hijo Que no mamen Tiene 90 años No mamen Si pero queremos tener un hijo Puta madre Entonces se fueron Y le dijeron El doctor les dijo Tráiganme una muestra Del semen del señor Para ver si todavía es bueno Que tenga hijos Entonces se fueron Y regresaron como a la semana Y les dijeron Doctor no pudimos traer la muestra Y le dijeron Doctor ¿Por qué? Mi abuelita No hombre Es que yo empecé Cuando lo vi Agarré esa cosa Que nos llevamos de aquí Empecé a frotarla Y a frotarla Y a frotarla Y no se podía Y luego le hice Con las dos manos Y no se podía Y luego ¿Qué hicieron? Pues que nunca pude Abrir el pinche frasco Ana Chow Al escenario Ana Chow Está sano Venga Ana Venga tu chiste Me paro o me canastean No que le pase al frente Y se inque también Venga Ana No Estaba un niño Le dije Papá papá Que es un squirt Cuando una vieja Ayacula Y parece que se mea Pinche cerda Y la chica Ah ok Y la fanta Acá Que grosería Alguien de marrano Que se vente un chiste ¿Quién? ¿Quién? Échisela Venga venga ¿Quién? Nada que pueda Llega un camarada Llega un camarada Llega un camarada Llega un camarada Y el vato le dice Familiares No hombre son putas Pero tienen nombre Los culeros Bravo Muy bueno Muy bueno Yo voy Ahorita que dijiste putas Este Un trailero Un trailero Salió de Monterrey Se cargó Iba con la carga La dejó en San Luis Potosí Lo hace Fue a México Cargó Se fue a Guadalajara A los cinco días Regresó a Monterrey Cuchinguelán El trailero Dos de la mañana Antes de llegar a su casa En Félix Gómez Con calzada madero Estaba una putita Le digo ¿Qué onda chiquilla? ¿Cuánto? Dos mil pesos Mucho dinero Es lo que cobro Tengo un antojo ¿Me lo cumples? Pues tú págame los dos mil pesos Yo te cumplo el antojo Véngase para acá mi reina Ahí te van por adelantado Le dio los dos mil pesos Se fueron a un motel Entraron a una habitación Cerraron la puerta Se desnudaron Ya desnudos Le dijo el trailero Ahora sí mamacita Me antojo Ponte de rodillas Con las manos en el piso Y la muchacha Se puso de rodillas Con las manos en el piso Y el trailero Le puso unos espejos Retrovisores en los hombros Ahora vete hasta la pared Y vente de reversa Sin voltear Espejeando Yo aquí estoy No me muevo Estaciónese La muchacha Se fue de reversa Espejeando Hasta si yo Tic, tic, tic Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Estás descuadrada Vete para allá otra vez Ahora sí Véngase a reversa Y la muchacha No, no, no Izquierda No, no hombre Estás bien descuadrada Vete para allá otra vez La muchacha desesperada Se quitó los espejos Retrovisores Bueno, ¿pa' qué tanto desmadre? Dijo el trailero Para que vea lo que yo me chingo Para ganarme dos mil pesos May, May Otro chiste Yo Cierras, May Cierras con ese chiste Y después una ¿Cierro? Sálganse la chingada Ya vamos a cerrar No, no, hombre Que cuentas el chiste Y despides el programa, güey Oye, güey Un chiste Chiste mamón Primero un chiste mamón Y luego otro Un güey que habló A una cantina Buenas noches Días Tardes ¿A qué no sabrán? Ahorita abrimos Como las tres de la tarde Muchas gracias Y la otra vez Oiga Falta mucho Para que abran la cantina Sin la madre Pues son las dos, güey Pues falta una hora Ah, gracias Y la otra vez Buenas Ya me lo van a abrir Que la chingada Pues qué tanto pinche pedo De venir a tomar ¿Quiere venir ahorita? Dijo No, que me abran Es que me quedé adentro Hablando de ser Igual de rápido Igual el borracho Entró a la cantina Borracho peleonero Le digo Ere, cabrones Quiero saber Quién chingado de ustedes Tiene los huevos Más grandes que yo ¿Quién? Se paró un grandote mamado ¿Yo? ¿Por qué? No, cuñado Es que tengo unos calzones Que me quedan ando Desde el encuarte ¿Verdad? Un foto Oye, güey Esta es una anécdota De Juanita Y uno de los de Marrano Y ahí vas a mamar otra vez Ya corta la transmisión Ya nomás hay un viewer Ya, X Estaba Juanita en un parque ¿Qué pinche eres, Mike? Estaba Juanita en un parque En un columpio Y estaba uno de los de Marrano Atrás de un árbol Viéndola Así Ancioso 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 Chiquita Y un güey Otro compa El del acordeón Le dijo al Bueno, mames, güey Tienes siete años Dijo, pero ¿Poco no parece de cinco? No, no, mames 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 Le dice Bueno, le iba a dar un dulce Le dice el compa de Marrano A Juanita Te doy un dulce Si me das un besito Dijo, Juanita Dame toda la bolsa Y toda una mamá No, no, no Es que no entendí No entendí No entendí ¿Qué es mamá? ¿Y de qué dulce le gusta? No entendí ¿Qué es cierto, gorro? Bonito cierre Bien fino Con que a ustedes les divierte No, no ¿Mande? Con que a ustedes les divierte Está bien Yo confío en ustedes Oye, déjame No estuvo tan bonito el cierre Pero sí lo vamos a hacer Bien bonito Bien romántico Con una canción Parezco loco Bien romántico Con una canción De este excelente grupo Que se llama Marrano Que ha conquistado La Unión Americana Sudamérica Centroamérica Y también toda la República Mexicana Vámonos con esta canción Ponle un eslogan a Marrano El grupo romántico por excelencia Algo así Algo así Este Ya saben cuál se van a Bueno Escuchen La de La de El Zurrado Se llama El Zurrado Que es una historia Que luego les cuento De la vida real De la vida Ah, pero Yo digo Yo les decía Que si querían escucharla Este Si ya traían otra preparada Bueno Esa es la del Zurrado Neta Bueno Nada más me dejan a mí El de Chengas a tomar Nada más déjenme ese pedazo a mí Te lo voy a cambiar por un dulce Y si te doy toda la bolsita Que me harías Te voy a cantar completa A ver Oye 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 Chengas a tu madre Anoche con mis amigos Nos fuimos a congobar Y después de una cerveza Convimos a congobar Andando en la zona roja Queríamos ver la realidad Pasele señor carita Yo sé muy bien que le va a gustar Pasele señor carita Yo sé muy bien que le va a gustar Pasele compadre Aquí pura fruta bueno Se me va a hacer con mesero Mi hijito que va a tomar Me trae una jarra de agua Y una puta pa' cochar A la tal talaga Le voy a recomendar A esa muchacha nueva Que hay el campo A la ciudad A esa muchacha nueva Que hay el campo A la ciudad Y me llevo a la putita Y me llevo al oscurito Y me llevo a este otro bombado Cuando sentí calientito Ya me cagó la muchacha Ya me subió la industria Ya me subió la manguera Ya me cagó la muy perra Por lo que no sé por rito Que sea muchachita No voy a pasear Pero no es una vez Este buen rito La señorita Nos dijo Este un misión Por andar picando el culo Ya se lo darán Y ella quiso irse al baño Pero yo no la dejé Y como la bella es cerca De la mierda Yo me lloré Y como la bella es cerca De la mierda Yo me lloré Mura poesía Me llevo a la putita Me llevo al oscurito Me di tres cuatro bombadas Cuando sentí calientito Ya me cagó la muchacha Ya me subió la embustera Ya me sució la manguera Ya me cagó la muy perra Ya me cagó la muchacha Ya me subió la embustera Ya me sució la manguera Ya me cagó la muy perra Ese vato me está gritando muy bien Marrano Marrano Fuerte el aplauso Que se escucha Gracias Bravo Redes sociales Marrano Rápido, rápido Redes sociales Comparen el grupo Grupo Marrano Así nos pueden encontrar En todos Así es Arroba Grupo Marrano Este ahí estamos Para lo que se ofrezca Comparen Estamos invitando a toda la gente Este próximo 29 de abril Comparen Vamos a tener una presentación Ya el niño La presentación de nuestro cuarto Nuestro cuarto episodio Entonces por ahí los esperamos Es en escena Comparen Ahí los esperamos Este próximo 29 de abril No se les olvide Marrano más que bien De hecho si estamos A la vuelta del Poison Ahí está la oficina A la vuelta del Poison Aguato No, no es neta Venimos de allá Con Manuelito Ahí con nuestro papá Y vamos a hacer una convocatoria Le vamos a abrir en la página Ahorita les informaron Que a todas las muchachonas Que tengan ahí su dilde Su vibrador No, no es neta Vamos a hacer Lo vamos a usar Para nuestro próximo video Vamos a hacer una convocatoria Queremos hacer un Guinness De la juntación de Vilmos Más grande de la historia Entonces para todas las muchachonas Obviamente se van a reservar Pues si no quieren que sepa su nombre La chingada Va a ser con toda la discreción del mundo Entonces si se quieren anotar Muy hervidos y todo Sí, 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 hervidos Como quieran Un guacamole La chingada Llévenlos Vamos a Estén pendientes de la página de Marrano Para que vean Que vamos a abrir la convocatoria No estamos mamando Es de veras Yo tengo uno Pero es de madera Porque me dio pena Comprar el de látex Y yo mismo lo hice Lo fabricaste Lo fabricé Lo lijo con madera También tenemos unos de fierro Y la chingada Y el domingo En la hora nacional Van a estrenar su canción Gracias Durante la hora nacional En misa del domingo No hombre Muchísimas gracias Grupo Marrano Gracias Juanita Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Síganme en mis redes Marco Polo Teatro En Facebook En Twitter En Snapchat En Instagram Y Show de Juanita En Facebook Para que me inviten A sus eventos Cuando voy a un evento No llevo a nadie de ellos No hay ningún problema Sana diversión Tengo fechas En el Teatro de la Ciudad de San Nicolás El 31 de marzo Y el 10 de mayo En el Teatro Versalles Y la obra de Hasta la Vista Baby Solo tres jueves más de marzo Y hay cupones de descuento por inbox Oye Estás haciendo sexo No se puede perder Ninguna función De Pepa Digo de Juanita La Pepa pica En el río 70 En la vida Con la guirita pintadita Y me detiene No por derecho Ni la madre Soy Juanita La niña más caballona Y bipolar Hemos hecho la convocatoria Para la chica del video Porque ya la encontramos Aquí está No, yo tengo siete años No puedo ir Cuando tenga edad Muchísimas gracias De nueva cuenta Ana que es parte Y también a Juan Manuel Paparazzi En nombre de Rogelio Ramos Que es parte del elenco Y José Luis Sagar Una disculpa Rogelio por cuestiones de trabajo Andá en Los Ángeles Saludos al máster Al rey del stand-up Rogelio Ramos Y por complicaciones de salud De Sagar Andá Exactamente Traiga el marrano Que se alivie Mi parino En nombre de ellos Puedo dar una disculpa Una sincera disculpa Pero para el próximo programa Si Dios quiere Aquí nos vamos a ver Muchísimas gracias A todos ustedes Mi gente Del Facebook De un servidor Mike Salazar Comediante Gracias por estar pendiente Siguiente lunes Nueve de la noche Aquí nos vemos Y como se despediría Marrano Chingas a tu madre Esto fue Zona de desmadre Zona de desmadre Gracias Hasta la próxima Zona de desmadre Zona 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 de desmadre Zona 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 de desmadre Zona de desmadre Y el que no te Que es tu madre